Nos contaron que Raquel Vigorra anda como pavo real porque los altos ejecutivos de televisión azteca la felicitaron por atraer a la audiencia de las tardes con su programa Las Tardes con la Vigorra. La nueva emisión de la Jusco es uno de los consentidos de los televidentes, y le hicieron notar que logra muy buen ratín. A la cubana le dijeron que había sido un gran acierto ponerla al frente del show vespertino porque su carisma llena su señal, por lo que no dudarán en premiarla. Y es que si los resultados se mantienen, o mejoran, le darán una hora más al programa donde entrevista a deportistas, actores, cantantes y hasta astronautas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.